Caminando voy, subiendo la cuesta Buscando una salida, una solución a esta vida funesta Llena de delirios y preguntas que se quedan sin respuestas Difícil apuesta, quiero contagiar esta nueva forma de ver la realidad Afuera la miseria, que viva la generosidad Y no hablo de monedas, hablo de felicidad Comenzar a transformar el mundo entero Esto es lo que hago, eso es lo que quiero Y construir un universo donde lo valioso no se mida con dinero Un mundo ideal en donde lo sincero corre lo superficial Donde las diferencias solo sean diversidad Y por fin lograr que los corazones latan juntos, unidos de verdad Vamos dejando los miedos, vamos andando al terreno Una nueva vida nos espera Que no se olvide, repítelo de nuevo Vamos dejando los miedos, vamos andando al terreno A veces la subida desespera, sí Pero allá arriba nos vemos No te olvides que es con paso constante No te engañes, vas pa' atrás En vez de pa' delante, si equivocas el camino No hay aguante, que aguante, pero que no te espante Como el elefante, atraviesa el desierto si te lo dice la mente Recuerda pensar siempre en la sed que se siente Para que no confrontas con sirenas el sonido del agua de la fuente Piensa diferente, acciona consistente Hay que ser elegante pa' poder ser disidente Y para ser retante hay que retar constantemente No solo las ideas que imperan en el ambiente Sino también los prejuicios que de forma inconsciente habitan en tu mente Deja de lado los engaños y vive en el presente Vamos dejando los miedos Vamos andando al terreno Una nueva vida nos espera Que no se olvide, repítelo de nuevo Vamos dejando los miedos Vamos andando al terreno A veces la subida desespera, sí Pero allá arriba nos vemos Vamos dejando los miedos Vamos andando al terreno Una nueva vida nos espera Que no se olvide, repítelo de nuevo Vamos dejando los miedos Vamos andando al terreno Una nueva vida nos espera Que no se olvide, repítelo de nuevo Vamos dejando los miedos Vamos andando al terreno A veces la subida desespera Pero allá arriba nos vemos Vamos dejando los miedos Vamos andando al terreno Vamos andando al terreno Vamos andando al terreno